El hambre y las necesidades básicas han sido la causa de que muchos venezolanos miraran la huida como una estrategia para sobrevivir, misma que se ha transformado en un aporte positivo aunque no lo parezca. Sí, la huida, que suena a terror porque el hambre sin oportunidades deprime, pero que a la vez se convierte en una estrategia porque despierta el ingenio para continuar con una vida propia y para la familia. Ese es mi caso, por eso lo afirmo con propiedad. Cuando yo, Betsal y Huerta, decidí emigrar, eso me motivó como a la mayoría de quienes lo han hecho, pues mi profesión de periodista no me servía de mucho en mi país por pensar diferente. Salí desgastada, deprimida, con miedo, con una carga emocional y familiar en busca de una oportunidad para volver a empezar. Dejé de lado mi profesión y comencé de nuevo en la Guajira, Riohacha. Realicé varias actividades para ganarme la vida, tales como el ejercicio de la belleza, presté servicios generales, fui niñera, dicté clases de refuerzos, también presté asesoría a estudiantes universitarios. Para el momento no dejaba de pensar en quién fui y lo que hacía ahora, pero cada día me levantaba con mucha fe y sabía que debía seguir hasta alcanzar conseguir un espacio donde aplicar mis conocimientos. Y así fue, encontré una buena referencia y apliqué a la convocatoria como voluntario de Naciones Unidas para el PNUT, agencia que me abrió las puertas y me permitió desempeñar como comunicadora social, donde además he podido apoyar a mujeres migrantes, colombianas vulnerables, retornadas, desplazadas, en su mayoría son cabezas de familia. Frontera de Oportunidades fue el proyecto con el cual inicié mi experiencia dentro del PNUT hace dos años, donde tuve el honor de conocer y compartir con la autora de esta importante investigación, reintentarse sobre la marcha, la doctora Ana Carcedo, quien conoció desde adentro el caso de las mujeres activas dentro de Frontera de Oportunidades. A todas les tocó reintentarse sobre la marcha. A través de este proyecto entendí cómo puede ser la vida de acuerdo al lugar que se escoge para vivir, las capacidades y la disposición que tengamos. Desde mi posición como funcionaria puedo contar sobre casos de personas que se tuvieron que reinventar y hoy por hoy han podido sostenerse económicamente aún durante la pandemia. El proyecto de Frontera, el cual me llena de satisfacción porque alcanzamos a organizar una asociación para venezolanos que hoy por hoy cumple un rol muy importante en la Guajira, en temas humanitarios y de emprendimientos. Ejecutamos también un programa beneficiando a 200 personas en Maicao, quienes prestaban un servicio social a cambio de cash o alimentos. También logramos capitalizar 43 emprendimientos que han sabido sostenerse o reinventarse. He apoyado otros proyectos en el área de paz, gobernabilidad y desarrollo sostenible. Mi vivencia ha sido maravillosa. Estoy infinitamente agradecida con Dios, con Colombia, con PNUD y con cada una de las personas que depositaron su confianza en mí. Mil gracias a todos y doy fe de que la crisis y la resiliencia son herramientas para el desarrollo.